Pues venga, vamos con el hotel Bueno, soy la jefa de estudios de la unidad docente Os dejo aquí la página web, al final también la pondré Pero igualmente si buscáis en Google sobre la unidad docente os saldrá enseguida Y allí podréis disponer de mucha más información de la que hoy os hablaré Que es en un tiempo un poquito más breve y está más resumida Para haceros un poquito de spoiler os diré lo que creo que nos caracteriza O lo que nos gusta que nos caracterice Nos gusta sobre todo formar a médicos de familia que sean inquietos Que sean críticos, críticos con espíritu crítico No entendido como personas que se quejan Implicados, enamorados de la atención primaria Esto es lo que nos gusta entre nuestros profesionales Porque es lo que nos identifica Y creemos que nuestros puntos fuertes son sobre todo estos cuatro que os pongo aquí Que luego iré ampliando Por un lado cuidamos a nuestros residentes Porque desde la unidad docente damos prioridad al trato y a la comunicación con ellos Creemos que es un punto muy importante para el tiempo de residencia El cuidar a los profesionales que tenemos haciendo la residencia Luego ofrecemos un itinerario formativo que tiene cierta flexibilidad Para que los residentes puedan adquirir competencias no solo de su especialidad Sino también conocimientos complementarios en algunas áreas en las que tengan una necesidad O que tengan ganas y voluntad de llegar a la excelencia Por otro lado ofrecemos también un gran número de cursos teórico prácticos Que ya lo veréis Y la tutorización del trabajo de investigación que se lleva a cabo Y lo que creo que es más importante es que disponemos de una plantilla De coordinadores docentes y de tutores muy motivados Tenemos un número muy grande de tutores Unos 140 en la unidad docente Y coordinadores para cada centro docente Y la verdad es que son profesionales muy implicados en la docencia Y que están muy bien valorados en las encuestas de satisfacción Bien valorados por los residentes Y creemos que esto también es un punto muy fuerte Sobre todo en los tiempos que corren En que se oyen en muchos sitios Pues que hay gente desmotivada Y así Y creo que no es nuestro caso para nada Sobre todo en los aspectos docentes Entonces me voy a meter un poquito más en lo que es nuestra unidad docente Está gestionada por el área de la gerencia de atención primaria de Barcelona Ciutat Del que pertenece al Instituto Catalán de la Salud Y como centros acreditados tenemos 20 equipos de atención primaria Y tenemos 5 hospitales Aquí es donde repartimos los residentes De los 5 hospitales veis que está Valle de Brón, Par de Salud Mar San Pau, el Hospital 2 de Mach y Sagrad Cor Los 5 hospitales están en Barcelona Son hospitales que son de características Todos ellos muy distintas Os comentaré brevemente Hay hospitales desde tamaño muy grande Como sería Valle de Brón Tamaño mediano Como sería el Hospital del Mar o el Hospital de San Pau Y de tamaño pequeño Que podría ser un hospital más de tipo Para que me entendáis Más pequeñito, más provincial, más de territorio Que son el Hospital 2 de Mach y el Hospital Sagrad Cor Pero que están dentro de Barcelona también Después tenemos también acreditados centros colaboradores En donde hacen estancias nuestros residentes Para las rotaciones Que son centros de salud mental Centros de urgencias de atención primaria Tenemos un hospital sociosanitario Tenemos los equipos de atención a la salud sexual y reproductiva Para las rotaciones de ginecología Tenemos equipos de pediatría Tenemos equipos de atención domiciliaria paliativa Tenemos los centros rurales Evidentemente en Barcelona no hay centros rurales Y tenemos convenio con centros rurales en toda Cataluña Y luego también otras unidades y profesionales De la propia gerencia y la propia área nuestra Que también tienen un papel En la formación de residentes Como pueden ser técnicos de salud Farmacólogos, etcétera Este es el mapa de Barcelona Para que os hagáis una idea De cómo tenemos distribuidos los centros y los hospitales Barcelona está dividida en cuatro áreas Cuatro áreas que son estas que se distinguen En estos cuatro colores Y podéis ver que tenemos centros En todas las áreas Con los hospitales también Que están distribuidos en las cuatro áreas Y también podéis ver los centros de urgencias De atención primaria Que también están en las cuatro áreas Y por aquí Por todos estos centros Es por donde se distribuyen Nuestros residentes Que están en la especialidad de medicina Y de enfermería de familia En esta convocatoria Hemos ofrecido 60 plazas De medicina familiar y comunitaria Y se hará en estos centros de salud Y en estos hospitales La distribución de plazas Como veis sumando las 60 Se distribuyen de esta manera En los centros Tenemos una característica Que es que El que un residente elija Un centro de salud y un hospital No obligamos a vincular uno con el otro Evidentemente El hecho de que Un área o un centro de salud Tenga un hospital de referencia concreto Es una variable que hay que tener en cuenta Pero no obligamos a vincular Siempre el mismo hospital Con el centro de salud Y con lo cual Se hace una elección independiente De una cosa y de la otra El por qué lo hacemos así Es porque Creemos que es importante Que el residente Se ubique Para hacer la residencia En donde crea que se puede desarrollar Mejor profesionalmente Y claro Hay diferencias entre los centros Como os he dicho Hay diferencias entre hospitales Porque son algunos de gran tamaño Y otros de tamaño más pequeñito En los de gran tamaño Hay muchísimos residentes De otras especialidades En los de pequeño tamaño Somos los únicos residentes Que tenemos Son los de medicina de familia Los de nuestra unidad docente Y en cuanto a los centros de salud También hay que tener en cuenta La población que atienden Porque por las características De población Puede ser que te gusten más Unas características que otras O te llamen más la atención Con lo cual Por eso damos esta libre elección Os recuerdo que también Estamos formando Especialistas en enfermería familiar Y os explicaré El itinerario que hacemos Resumido en cuatro apartados Que son rotaciones Guardias Formación en salud comunitaria Y formación en investigación Os hablaré también De las condiciones laborales Que hace la empresa Que os contrata Y de la evaluación Pasamos a las rotaciones Nosotros tenemos este Os enseñaré el itinerario tipo Y cómo puede variar un poco En función del centro Que hayáis elegido Sobre todo en el caso De los hospitales Veis aquí Lo que es el cronograma De R1 y R2 En R1 Hay cuatro meses En el equipo de atención primaria Que se hace al principio De la residencia Y luego hay ocho meses Que se reparten Entre rotaciones En medicina interna En urgencias O en especialidades médicas Según el centro elegido Ahora os haré un poquito De resumen de cada uno Y las guardias Pues son los doce meses De R1 En medicina interna Un día al mes Se va al centro de salud A hacer la jornada entera O sea por la mañana Está con el tutor En la consulta Con su cupo Y por la tarde Se hace una guardia En el CAP Eso es un día mensual Durante todo el R1 Y durante todo el R2 Y el R3 Y luego el R4 Ya estás todo el tiempo Y luego de guardias Hay la opción voluntaria De guardias de comunitaria Que esto es una cosa Un poco peculiar Que os explicaré luego En el apartado de guardias Porque es una cosa Que llama la atención Y hace poquito Que estamos empezando A poner en práctica En R2 Hay Algunas rotaciones Optativas Que ofrecen los hospitales Que depende del hospital Puede ser entre uno Y cuatro meses Luego hay dos meses De rotación En el centro de salud mental Que es el centro De salud mental De referencia Del territorio Del centro de salud Dos meses En temática De geriatría O cuidados paliativos Luego las especialidades Médico quirúrgicas Tenemos un mes En oftalmología Un mes en otorrino Dos meses De contenido En aparato locomotor Que puede ser O reuma O trauma O rehabilitación Por ejemplo Uno o dos meses De dermatología Y de guardias de R2 Sería el equivalente A ocho meses En medicina interna Como os decía Una jornada mensual Entera En el centro de salud Dos meses De traumatología Dos meses De cirugía general Y lo de las guardias De comunitaria Que os comentaré Más tarde Entonces Brevemente Os hago un poquito De pasada Porque para que veáis Que el itinerario Puede Verse modificado Más que modificado Modulado Depende del hospital Que elijáis Para hacer la residencia Por ejemplo Si estás en Valle de Bron Que es el hospital Más grande que tenemos Son cuatro meses En medicina interna Un mes de urgencias Y luego son cuatro meses De optativas Para elegir especialidades Ya sea médicas O quirúrgicas Luego El ritmo de guardias De Valle de Bron Sería de cuatro A cinco guardias Al mes Aunque luego Os lo explicaré Más específico En número de horas Y la pediatría Aunque la rotación Se hace en R3 Como se reparte Una parte En hospital Y en CAP Pues por ejemplo En Valle de Bron Son dos meses Hospitalario En urgencias De pediatría Y un mes En atención primaria En el hospital Del mar Hospital mediano Serían dos meses En interna Y en médicas Hacemos neumología Urgencias Endocrino Y neurología Luego hay dos meses De optativas En el ámbito Hospitalario Y las guardias Son cuatro guardias Al mes Y luego El hospital Del mar Gestiona Un centro Pequeñito De urgencias De atención primaria Pero que es Directamente Vinculado Al hospital Y allí También se hace Una guardia Al mes Durante todo El periodo De R1 Y R2 Y en cuanto A pediatría Se hace Un mes En urgencias De pediatría Y dos meses En el ambulatorio En hospital De San Pau Tenemos También un hospital Mediano Y tenemos Tres meses En medicina Interna Tres meses En hospitales De día En médicas Es cardiología Endocrinología Y urgencias Son dos meses De optativas Y las guardias Son tres o cuatro Guardias al mes Y como habéis visto No sé si os habéis fijado En el mapa Que os enseñé El hospital De San Pau Y el hospital De Dos de Mach Son dos hospitales Que están muy juntos Territorialmente Se puede ir andando Son cinco minutos Y además Tienen muchas especialidades Vinculadas Entre ellas O sea Hay muchos servicios Que están vinculados De un hospital Con el otro Y trabajan Conjuntamente Los especialistas Entonces Veréis que la formación De los residentes Tanto los que eligen El hospital De San Pau Como los que eligen El hospital De Dos de Mach Están vinculados En algunos servicios También Por ejemplo Son las guardias De las guardias De urgencias generales Que se hacen En cualquier residente Que elija San Pau De familia Que elija San Pau Como cualquier residente Que elija Dos de Mach Todos hacen Tres o cuatro guardias Al mes En San Pau Y una guardia al mes En Dos de Mach Porque así Tienen los dos niveles Asistenciales Y luego Pediatría Sería un mes En hospital Y dos meses En atención primaria Luego Los residentes Que eligen El hospital De Dos de Mach Tendrían Tres meses De rotación En medicina interna En médicas Estarían En urgencias Endocrino Cardio Neumo Digestivo Neurología Y hospitalización Domiciliaria En cuanto a Rotaciones optativas Sería un mes Dentro del Ámbito hospitalario Y las guardias Como os he dicho Serían De tres a cuatro Al mes En el hospital De San Pau Una al mes En Dos de Mach Las guardias De trauma Y de cirugía Se hacen también En el hospital De San Pau La pediatría También se hace En el hospital De San Pau Que es un mes En urgencias De pediatría Y dos meses En el CAP Y las guardias De pediatría Y ginecología Se hacen también En el hospital De San Pau Y por último El hospital De Sagrad Cor Que también es un hospital Pequeño Como el D2 de Mach Tendríamos Rotaciones en medicina Interna Tres meses Luego en médicas Digestivo Cardio Neumo Y urgencias Luego hay una rotación En paliativos Del hospital Sociosanitario Mutual Que como os he dicho Lo tenemos acreditado En cuanto a rotaciones Optativas Sería un mes En algún dispositivo De Sagrad Cor Guardias hospitalarias Serían dentro Del mismo hospital De 4 a 5 Al mes En cambio La pediatría Se hace 3 meses En atención primaria Pero las guardias De pediatría Y ginecología Se hacen en el hospital De San Juan de Dios Que es un hospital Que es un hospital pediátrico Que es el de referencia De toda la zona Izquierda De Barcelona Pasamos a las rotaciones En R3 R4 R3 Lo podemos dividir Lo dividimos En dos semestres Porque El segundo Ya se está Enteramente O casi En el centro De salud Y en el primer semestre Todavía se hacen Algunas rotaciones Fuera En el primer semestre Tenemos los 3 meses En pediatría Que como os he dicho Se reparten En atención primaria U hospital Según el hospital Elegido Luego hay un mes En una unidad De atención A la salud sexual Y reproductiva Que es la de referencia En el mismo centro De salud Luego hay Los dos meses De rotaciones optativas O sustitución Por rotación externa Que serían ya Rotaciones optativas No las que os Las que os explicaba Que se hacen Dentro del hospital Sino que son Dos meses más Que ya hacéis De R mayores Y que son Rotativas Que pertenecen Al ámbito De atención primaria Que ahora luego Os diré Que posibilidades Hay para hacerlas Estas rotaciones optativas Se pueden hacer O durante R3 O durante Los primeros Cuatro meses De R4 Las guardias En el primer semestre Serían Tres meses De pediatría Dos meses En obstetricia Que es en sala De partos Son dos jornadas Al mes Que se van A hacer guardias Al centro de salud Y el resto Son guardias En medicina interna Digamos que se van colocando Entre medio De estas guardias Luego en el segundo semestre Ya tenemos El residente Ya se va A hacer la rotación En el centro de salud Y a vincularse Con el centro de salud Definitivamente Y en estos meses Se hace también Un mes de rotación Obligatoria Que se puede hacer En cualquier centro rural Acreditado De toda Cataluña O también se puede hacer Como rotación externa En el extranjero Siempre y cuando Aceptemos La convalidación De esta rotación Las guardias En segundo semestre Como ya el residente Está en la atención primaria Y es un periodo De tiempo En el cual A veces Pues el residente Se va de rotación externa O se va de rotación rural O empieza a hacer optativas Es un periodo Que es un poquito Intermitente Pues damos la opción Voluntaria A seguir Haciendo guardias En hospital O empezar A hacer guardias Solo en el centro De urgencias De atención primaria Damos la opción Voluntaria A seguir haciendo Alguna guardia hospitalaria Aunque bajando el ritmo Y la opción de guardias De comunitaria Estas serían Las rotaciones optativas Que ofrecemos En R3 R4 Que son las vinculadas A la atención primaria Que son dos meses De optativas A elegir Por el residente Nosotros en la unidad docente Tenemos convenio Y acreditados Muchos dispositivos Para hacer rotaciones rurales Aquí podéis ver Mucha temática distinta Desde tropical El SEM Que es el SAMUR Que se llama En otros sitios Que es atención urgente Domiciliaria Centros de urgencias Radiología Ecografía Cirugía menor Paliativos Unidades de abordaje A las infecciones De transmisión sexual Tuberculosis Tabaquismo Drogodependencias También rotaciones En prisiones De Cataluña Unidades de soporte O de investigación En atención primaria Gestión Sistemas de información Farmacología Odontología El Instituto Catalán De evaluaciones médicas Y bueno Ya veis que hay Muchas opciones Y luego también Hay la posibilidad De ampliar La rotación La rotación De la SIR Que es la de la Salud sexual Y reproductiva Ampliar la rotación rural O ampliar la rotación De pediatría Y luego También existe La posibilidad Que esta Posibilidad Tiene mucho éxito Entre nuestros residentes Que es realizar Uno de estos dos meses De optativa Como rotación externa Rotación externa Significa Que es en un dispositivo Que nosotros No tenemos acreditado O por ejemplo En el extranjero Que es lo que tiene Más éxito Entonces esto ya va Un poco a creatividad Del residente Que tiene que presentar Un programa Para que sea aprobado En la comisión De docencia Y bueno Es un poquito A la creatividad De cada residente Aunque tenemos Un catálogo De ejemplos De rotaciones externas Pero bueno Hay mucha Creatividad Entre nuestros resis Y si el mes Que se hace De rotación externa Es un mes Que por programa Se puede convalidar Con una rotación rural Pues entonces Convalidamos La rotación rural Y se le abre A este residente La oportunidad De estar dos meses En rotación externa Porque ya ha hecho La rotación rural Que eso también Tiene bastante Acogida Os hablo De las guardias Nosotros Como horas anuales Según el programa De la especialidad Y según El cálculo De jornada anual Serían unas 691 horas Esto más o menos Equivale A unas cuatro guardias Al mes Entendiendo Como cuatro guardias Con pernoctación Que sería Más o menos Tres laborables Y una festiva Y tenemos La posibilidad De ampliar Voluntariamente A voluntad Del residente A 850 horas Que sería Hacer una quinta guardia Las guardias Como ya os he dicho Cuando os explicaba Las rotaciones Porque están Un poco ligadas A las rotaciones Pero se distribuyen En diferentes servicios En función Del año De residencia Y os comento Sobre las guardias De comunitaria Que he mantenido El suspense Hasta este momento Las guardias De comunitaria Se trata De una ampliación En conocimientos De salud Comunitaria Que luego Os diré Cuáles son Aparte De lo que Hacéis obligatoriamente En salud Comunitaria Existe la posibilidad De que un residente Haga una vinculación Con el grupo De coordinación De comunitaria De su equipo De atención primaria O sea De su centro De salud Se vincule Al grupo Coordinador De comunitaria Y presente Un programa Con una serie De actividades Comunitarias A realizar Que tenga Coherencia Con la actividad Del grupo De comunitaria Con el barrio Donde se desarrolla Este grupo Y con el plan De comunitaria De ese barrio Este programa Es aprobado Por la unidad docente Esto se puede Presentar ya De R1 De hecho Es mejor Presentarlo En R pequeño Porque la comunitaria Como sabéis Es a desarrollar Muchas veces No a meses Sino incluso A años vista Y una vez Obtenida la aprobación De la unidad docente Se presenta Una calendarización De actividades Y estas actividades Se contemplan Fuera de la De lo que es La tarea asistencial Del residente Y se retribuye Como si fueran Guardias de comunitaria Con un Digamos Con unos límites De horas Y de dedicación Pero es una manera De hacer un poquito De discriminación Positiva Para poder realizar La comunitaria A nivel experto Enlazando Con este tema Os explico Lo que hacemos En formación De salud Comunitaria Tenemos una parte De formación Que es obligatoria Que hace cualquier Residente Es un curso Que hacemos Repartido Entre R1 Y R3 En R1 Es análisis De la situación De salud Del área Básica De salud Y nosotros Incluimos Como parte Práctica Un análisis Del área Básica De la salud Del centro De salud Donde ha elegido El residente Hacer la residencia Y esto incluye Un paseo Comunitario Que es un paseo Físicamente O sea Hecho de verdad Por el barrio Con diferentes Visitas A diferentes Puntos clave Con entrevistas A diferentes Agentes De la comunidad Etcétera Y esto se hace Acompañado De profesionales Del equipo Y de Trabajadoras Sociales Y otros Residentes Y se incluye Un concurso De fotografía Comunitaria Con premio Etcétera Y la otra Parte es El NR3 Que es un curso Ya de Lo que es La atención Comunitaria En donde Lo que hacemos Es hacer una Parte práctica Obligatoria Que es la Participación En algún Proyecto Comunitario Que se haga Se desarrolle En su equipo De atención Primaria Y como os decía Tenemos otra Parte de Aprendizaje Digamos Optativo En salud Comunitaria Que ya sería Lo que os decía Del nivel Experto Que sería Meterse En el grupo De comunitaria Del equipo Y desarrollar Un programa En base A todos Los años De residencia Que sería Retribuido Como guardias De comunitaria En cuanto Al programa Que ofrecemos De formación Teórica Obligatoria Lo que llamamos Los cursos Tenemos Una parte De los cursos Que los hacemos Centralizados En la unidad Docente Y otra Y otra parte Que los hacemos Descentralizados Porque se hacen En cada centro Por ejemplo Hospital O centro De salud Que elice El residente O por grupos Más pequeños Por grupos De centros En R1 Tenemos El curso De introducción Tenemos Una formación En libro Del residente Tenemos Una formación En prevención De riesgos Laborales El que os comentaba De salud Comunitaria Y un curso De protección Radiológica Y de forma En grupos Más pequeños O de forma De centralizada Tenemos los cursos De acogida Hospitalarios La formación En historia Clínica Electrónica El soporte Vital básico Y tenemos Unos talleres Que son De exploración Física Y semiología Y electros Que los hacen En los centros De salud Y los docentes Son los R mayores Son los R3 O R4 Que tienen Un material Preparado Que se prepara Lo prepara Desde la unidad Docente Pero son los propios Residentes R mayores Que enseñan Hacen de docentes A los R pequeños Luego tenemos El paseo comunitario Y un taller De radiología Del tórax En R2 Tenemos la formación En medicina Basada en la evidencia En búsqueda Bibliográfica Y lectura crítica Un curso De bioética La primera parte De formación En habilidades Comunicativas Que es entrevista Clínica Y una formación En atención A la familia Y de forma Descentralizada Tenemos la formación En calidad y seguridad Del paciente En R3 Tenemos una Formación En actualización Farmacológica Y práctica clínica Tenemos La segunda parte De soporte vital Que es el soporte vital Inmediato La segunda parte De salud comunitaria Una formación En incapacidad Temporal Y unas prácticas En el Instituto Catalán De evaluaciones Médicas Que es como Digamos El tribunal De bajas laborales Los profesionales Que trabajan En la valoración De incapacidades Un taller De retinografía Práctica Un taller De dermatoscopia Básica Y un curso De ecografía Clínica Básica Con prácticas Con el ecógrafo Aquí mencionar También Que en los equipos De docentes Que tenemos En todos ellos Hay ecógrafo En el equipo Por lo tanto Hay un médico De familia Haciendo ecografías En todos nuestros Equipos docentes Por eso Hacemos esta formación Para que los residentes Puedan también Pues Tener una base Para hacer Luego El abordaje O la práctica Digamos En su propio equipo De forma Descentralizada Tenemos una formación En gestión clínica Y sistemas De información La participación Que os decía En el proyecto Comunitario Tenemos un taller Que es un escape room En abordaje De infecciones De transmisión sexual Y empezamos Con la formación En investigación Que luego También os contaré Cómo se Desarrolla El aprendizaje En investigación Pero esto empieza En el segundo semestre De R3 En R4 Un segundo Judith Si te parece Si puedes terminar Cinco minutos Y luego damos Otros diez Para preguntas ¿Te parece Judith? Acabo enseguida Muchas gracias En R4 Tenemos La segunda parte De habilidades comunicativas Que es Entrevista motivacional Luego Una formación En educación Para la salud Que es un taller Grupal Y en abordaje De tabaco Alcohol y drogas Un taller De casos De bioética Y una formación En gestión De la consulta Tenemos la segunda Parte De formación En investigación Tenemos Una Como una Un taller Digamos De oferta De lo que hay De oferta De grupos De investigación En atención primaria Un taller De escritura Científica Y lo que llamamos El día después Que es para preparar La salida De la residencia Luego Desde la unidad docente Ofrecemos También Unas sesiones Clínicas Continuas Por vía webinar Que son Sesiones mensuales Con docentes Expertos Que tenemos Como entre Nuestros tutores Que están En grupos De trabajo Y grupos De investigación De diferentes Temáticas De atención primaria Y entonces Hacemos cada año Una repetición De estas sesiones Mensuales Para que cualquier Residente Se pueda conectar A los webinars Y se mantenga Actualizado Como os decía En investigación El aprendizaje En investigación Empieza a mediados De R3 Y finaliza A finales De R4 Y lo que hacemos Es agrupar A los residentes De diferentes Centros O sea Agrupamos a lo mejor Residentes De tres o cuatro Centros de salud Para que trabajen Juntos La formación En investigación Entonces Se les asigna Un técnico De salud Que tutorizará El trabajo De investigación De toda la agrupación De estos residentes Desde su inicio Hasta la ejecución Del proyecto Y la presentación Esto es En una reunión De dos horas Cada quince días Y aprovechando También que tenemos Estos residentes Agrupados Una vez al mes Complementamos El día Con lo que llamamos El día docente Que en donde se hace Formación complementaria Con sesiones Teórico prácticas Con tutores expertos Y también los residentes Hacen sesiones Compartidas Esto sería Pues entonces Un día al mes Íntegramente Dedicado a investigación Y a formación En investigación También hacemos Una jornada anual Para dedicarla A la investigación Que hacen nuestros residentes Donde se presentan Los proyectos Y los trabajos De investigación Se da un premio Al mejor trabajo Y se hace El acto de despedida De los R4 En nuestra unidad docente También se otorga Una beca Para hacer La tesis doctoral Pos residencia Que se trata De un contrato De un año Después de acabar La residencia En donde se hace Una tutorización De tesis Por parte De la unidad De soporte A la investigación Y también Hay una parte Asistencial Que puede ser De guardias O de consulta En un centro De salud Y también En nuestra unidad Docente Se financia Un congreso En la residencia De forma Fija Y obligatoria Como Quien dice Las condiciones Laborales Pues bueno Es este cuadro Que os presento En donde En donde Está el sueldo base Un complemento Que se añade Que es de formación Que es más alto En función Del año De residencia Y lo que se cobra Por hora de guardia Y por Ya sea laborable Y gestivo Y por año De residencia Esto es común A todos los residentes Que son del Institut Catalá De la salud Que abarca Pues hospitales Y diferentes Unidades Docentes Aparte Nosotros también Otorgamos Para el residente 30 horas Anuales Que son Para realizar Para asistir A congresos O jornadas Por su cuenta Digamos Le otorgamos 30 horas Al año Para De permiso Para asistir A congresos O jornadas Y por último Solo mencionaros Que la unidad docente También tiene Un sistema De evaluación Multidireccional En donde no solo La unidad Evalúa El residente Sino que el residente También evalúa La unidad docente El residente Se auto evalúa Y la unidad docente Se auto evalúa Cosa que nos va Muy bien Porque nos permite Tener un sistema De mejora continua Para ir rectificando Todo lo que son Los planes De formación O los planes Para los docentes Y nada más Para profundizar En temas Os recuerdo Podéis entrar En nuestra página web Tenemos unas jornadas De puertas abiertas Más extensas Presenciales O por webinar Que son el 1 y el 7 de abril Lo podéis consultar Y escribiros En nuestra Nuestra página web Y el día De asignación Digamos De incorporación A la residencia Que está estimado Que será el 31 de mayo Es el día Que se hace La elección De centro de atención Primaria Y de hospital Y anterior A este día Pues tenemos Toda una Unos días En los que facilitamos Visitas informativas A los centros docentes Para poder elegir Que centro de salud Y que hospital Se va a hacer La residencia Finalmente Y ya está Finalizo con esta foto Que es una foto De la jornada Que hicimos Dentro del periodo De pandemia Cuando casi No podíamos reunirnos Pero conseguimos Hacer la jornada De investigación De los R4 Y estábamos muy felices Porque nos acabamos De encontrar presencialmente Después de muchos Meses de sufrimiento Y por eso Me gusta Pues la foto Muchas gracias Y ahora si queréis Abrimos el turno De preguntas Y lo que queráis Muchas gracias Doctora Gracias ¿Te parece? Empezamos con una Por ejemplo Del chat Que no veo por aquí Vale ¿Las puedes leer O te las leo? ¿Quieres? A ver Espera Si quieres me abro el chat Bueno Te las leo Vale Dime Hola buenas ¿Dirías que la especialidad De medicina de familia Y comunitaria Es mediante la cual Podemos acercarnos más A la especialidad De ginecología Y obstetricia Si no hemos tenido Nota para ella Tanto durante la residencia Tanto durante la residencia Como en el futuro Como profesional Gracias Mira pues La verdad es que Yo te tengo que decir Que no Sí que Por ejemplo Si me dijeras Para pediatría Hay muchos médicos De familia Que ejercen De pediatras En los centros De salud O que ejercen Y es una salida laboral En centros de urgencias En unidades de paliativos En sociosanitarios En unidades de geriatría Pero en ginecología Te diría Que lo más probable Es que no La verdad es que no Así que tenemos formación Ya lo has visto En atención A la salud sexual Y reproductiva Y evidentemente Atendemos A las mujeres En nuestra consulta Y somos resolutivos En muchos temas De ginecología Pero No es que se acerque A la especialidad La especialidad Es de medicina De familia Que entonces Pues visitamos A gente mayor A mujeres A muchas situaciones Muy diferentes Es muy diversa Vale Si no hay por aquí Sigo Ah, vale Pues vamos con una De la sala Espérate A ver si la puedes Escuchar Si no me la dices Vale ¿Oyes doctora? Sí Vale Mi pregunta es Para saber un poco Mejor Sobre las características De los centros de salud De Bueno Del cupo Que tiene Esta información ¿De dónde la podemos sacar? Vale Mira Primero No sé si te interesa más A nivel de Barcelona O sea A nivel de unidad docente O cada centro de salud En concreto Si quieres saber Por ejemplo Cada centro de salud En concreto En nuestra página web Puedes entrar Centro por centro Y allí Pues cada centro Pues cuelga vídeos Sobre sus características Sobre lo que ofrece A nivel docente Sobre las características De su población Incluso Te puede dar La referencia Puedes encontrar ahí La referencia O el contacto Del coordinador docente Y te puedes poner en contacto Para hacer las preguntas Que quieras También colgaremos Una Un listado En nuestra página web Un listado de residentes De diferentes centros Y de diferentes Años de residencia Y hospitales Para que podáis contactar Con los residentes Que ahora mismo Están haciendo la residencia Para hacerles preguntas Y allí puedes resolver Tus dudas Si me hablas Para decirte Un poquito más Sobre lo que es Barcelona Ciudad Del Instituto Catala De la Salud Sí que te diré Que en Barcelona Hay un límite De cupos O sea No hay ningún centro Que tenga un cupo Más amplio De unos 1500 pacientes Esto es interesante Saberlo En comparativa Quizá Con Otros territorios O con otras Comunidades autónomas Que quizá Eso lo tienen regulado De otra manera No sé Muy bien Hacia dónde Dirigías La pregunta Vale Una pregunta Del chat ¿Cuál es el horario Diario? Sí El horario Diario Hay que distinguir Entre el periodo Hospitalario Y el periodo De atención primaria ¿Vale? En los centros De salud Todos los médicos De familia En Barcelona Todos Sin excepción Hacen lo que se llama El horario deslizante O sea Que hacen unos días Turnos de mañana Y otros días de tarde Por ejemplo Muchos harán Tres mañanas Y dos tardes Por la mañana El horario Es de ocho a tres Y por la tarde El horario Es de dos A ocho Entonces Eso En Ya os digo Que en los centros De salud Todos los médicos De familia Tienen horario Deslizante O sea Que harán una combinación Entre mañanas Y tarde No hay horarios Únicamente de mañana Ni únicamente de tarde ¿Vale? Y la mayoría será Pues tres dos Más o menos O cuatro uno Más o menos ¿Vale? En cuanto al horario Hospitalario Dependerá de cada hospital E incluso Del servicio Donde estéis Puede ser que Estéis en un servicio De medicina interna Donde tengáis un horario Pues de nueve A cinco Y a lo mejor Estáis en otro servicio Pues de otorrino De oftalmo Que tienen horarios Un poquito más reducidos Que a lo mejor Estáis de ocho A tres también O incluso Hay hospitales Que tienen Horarios de verano Por ejemplo El hospital del mar Tiene un horario De verano En donde Pues en verano Acaban siempre a las tres Son un poco El residente se adapta Al horario del servicio Donde va Pero más o menos Nos moveríamos por ahí Hospital Normalmente Sería un horario De nueve a cinco Y primaria Sería el horario Deslizante O de ocho a tres O de dos a ocho Depende del día De la semana Vale Una pregunta Doble Las guardias De comunitaria Pueden hacerlas Todos los residentes O solo pueden acceder A algunos Y la elección De hospital Centro de salud Es por sorteo O por número de plaza Las guardias De comunitaria Los puede hacer Cualquier residente Pero primero Debe haber presentado El programa El proyecto De atención comunitaria Que debe ser aprobado Por la unidad docente ¿Vale? Que se lo mira Una persona experta Porque tiene que ser Un programa A desarrollar En un tiempo largo Y tiene que ser Coherente Y vinculado Al grupo De coordinación De comunitaria De su equipo ¿Vale? Entonces Cualquier residente Puede presentar El proyecto Y si se aprueba El proyecto Cualquier residente Puede hacer Las guardias De comunitaria ¿Vale? Desde R1 Hasta R4 Cualquiera En cuanto a la elección De hospital Y centro de salud Es por número de plaza El día 31 de mayo Antes de la incorporación Se os convoca A un acto De incorporación En el cual Se os va llamando Por número de MIR Y cada residente sale Igual como elegís la plaza Pero en presencial Y se va Y se dice Pues quiero este hospital Y este centro de salud Y entonces En aquel momento Se adjudica ¿Cómo es el horario Del centro de salud? Yo no sé Si lo has contestado Sí, ya se lo he contestado Hay tardes todos los días Pues bueno Ya has contestado Más o menos Vale Hola, buen día En cuanto a los tutores académicos ¿Es asignado O se permite escogerlo? Los tutores Se permite escogerlo O sea Cuando vais a un centro de salud Se os dice Qué tutores están disponibles Se hace como Durante unos días Una pequeña rotación Por todas las consultas De los tutores Y luego se hace Normalmente una reunión De los residentes Y entre ellos Deciden Quién Se queda con cada tutor O sea Que es la elección De los residentes Vale Y por último Hay que apuntarse A las puertas abiertas A las jornadas Es mejor que Si entráis en la web Hay un enlace Con un formulario De inscripción ¿Vale? De todas maneras Si alguien viniera Sin apuntarse Pues le dejaremos entrar Claro que sí Pero sí que Hay que apuntarse Vale No sé si hay alguna pregunta Más aquí en la sala ¿No? Pues muchísimas Podéis Linkear el enlace El enlace Entiendo A las jornadas ¿Verdad? No sé si lo tienes A las jornadas O a la web A la web A la web Vale Vale Si quieres Te lo pongo aquí ¿No? Aquí está Vale No sé si lo veis aquí Si no Igualmente Si ponéis Unidad docente Barcelona ciudad Ya sale En Google Vale Pues nada más Muchísimas gracias Doctora Por todo Y nada Mil gracias Por participar En las jornadas Nada que vaya muy bien Muchas gracias Muchas gracias Y gracias por el interés